Diputadas, legisladores, cuando tomamos posesión como diputados, juramos en hacer cumplir y cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esta, en su artículo 89, fracción décima, establece claramente que compete al titular del Ejecutivo Federal dirigir la política exterior de nuestro país y que la conducción de tal política observará los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo. Por ello, en encuentro social, consideramos que, de acuerdo con el principio de no intervención, que indica la obligación de los Estados de abstenerse a intervenir, ya sea de manera directa o indirecta, en los asuntos internos de otro Estado. Con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación, coincidimos con la posición adoptada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que, en las referencias a las intervenciones o injerencias, el diálogo se une a la cooperación para el desarrollo y respeto de los derechos humanos, que integra un conjunto de principios que nos obligan a actuar, como lo estamos haciendo en el caso de Venezuela, y se haría en cualquier otro Estado de cualquier parte del planeta. Pues hay una polarización sobre el tema, hay muchos argumentos en pro y en contra, el gobierno federal está apostando por el diálogo, bajo el principio de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos. Se está proponiendo diplomáticos destacados con experiencia para intervenir en el proceso de pacificación de ese país, como es el caso de Bernardo Sepúlveda, un excanciller de prestigio para el diálogo, si el pueblo venezolano acepta, por lo tanto no es un planteamiento oficioso, tiene que aceptarlo ambas partes. La Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la cual es parte el Estado mexicano, dispone en su artículo segundo el principio de no intervención, como una obligación de los países de la OEA, conforme a este principio se establece la independencia de las naciones y el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Este principio de no intervención prácticamente equivale al de no injerencia de los asuntos internos de otro país, como los compañeros legisladores del PAN quieren. El pueblo hermano de Venezuela debe resolver sus problemas políticos conforme al principio de libre autodeterminación de los pueblos y México no puede pronunciarse sobre un gobierno alterno, pues la República Bolivariana de Venezuela tiene su propio régimen constitucional conforme al cual debe regirse. Por ello, en Encuentro Social apoyamos como vía el mecanismo de diálogo y la no violencia para alcanzar la paz de este pueblo hermano y votaremos a favor de la presente proposición sujeta a discusión. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado.